ah 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 ¡Suscríbete! 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 La Baja ¿Quién es mi? ¿Quién es mi? ¿Quién es mi? Ven a ver con ustedes los mangos Vamos a venir a calicito usted y yo en chiquitita Para tener un escogito Vamos a dejar el teléfono y todo Vamos a venir a comer mangos ahí No hay tiempo mangos, no vamos a ir Que se le pierde la boca Que se le pierde la boca Que vea ahí tiene un puño Le dueño Puedo ver ¿Quién es? ¿Quién es tú? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, el alambre! ¡Agárralo! ¡Y lo agarró! ¡Cuidado cuando me enganche! Ahí es cuando tienes que tener puente, la subida Si se paran y arrancan, se les puede parar Vamos a acerrar un caipasito y pasito ¿Qué vas a pasar? Esa matita de Flavio Rosado, ¿qué es eso? Esa es lo de Gabriel, ¿eh? Esa es lo de Gabriel, ¿eh? Esa es lo de Gabriel, ¿eh? Sí Es tiempo, ¿eh? Sí Claro яхicodas Ahí está Aquí está A ver Ahí está Ahí está Ahí está Gracias por ver el video.